Este es un breve informativo de Noticias 12. Managua sigue siendo municipio altamente vulnerable, revela la alcaldesa Reina Rueda, quien además agregó que para este año el plan invierno contempla el revestimiento de cauces. Promueven Feria Minera 2022, que busca continuar consolidando a ese importante rubro económico en Nicaragua. Monseñor Silvio Fonseca pide a autoridades de migración que revisen el caso de su pasaporte. Alrededor de unas 20 personas con discapacidad se están capacitando en temas de gestión de riesgo ante cualquier eventualidad. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.